Para que vos tengas una idea más o menos de lo que va a ser de antes de la comida. Más o menos, voltea por acá a tu carne. No, tu carne. ¿Es perrito? Bueno, insomma, basta que no vendemos ya. Pasta que vive ya. Es la maladía de la rabia como el cano. Zenzero. Zenzero, se dice de nosotros. ¿Cómo? Zenzero. 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 ¡Vamos! ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¡Suscríbete al canal!